Eric Prince directamente ha dicho lo siguiente, dice Eric Prince, revela que funcionarios de la tiranía de Maduro se le han acercado para ayudar a la caída de la dictadura y que la mayoría de los militares están contra el tirano Maduro. Esto es lo que está saliendo ahora mismo las informaciones que nos lleva al jefe de los Blackwater, de los mercenarios, que junto a Elon Musk estaban preparando una intervención con drones, no una intervención militar para invadir Venezuela, nada por el estilo, sino una intervención para acabar con el tirano Maduro. ¿Qué esto supondría? De hecho, se están recaudando dinero, según las redes sociales, dicen que no es una estafa, que se está recaudando dinero para que intervengan estos mercenarios, seguramente que si gana Donald Trump, pues irá más rápido la recaudación de dinero, pero están intentando dar un golpe quirúrgico que se quería acabar con Maduro, con Diosdado Cabello y militares que están dentro del régimen a apoyar ese cambio de la dictadura a la democracia. Señora Montero. Desde luego, con las fuentes también que tengo contrastadas, a eso apunta, que Maduro está más que amortizado, que sobra en el gobierno de Venezuela, pero hace mucho tiempo, y que es curioso que hay un paralelismo, elecciones en Estados Unidos, va lógicamente a cambiar el gobierno por la perspectiva que vamos con Trump, y obviamente es paralelo que el gobierno, bueno, gobierno no, ningún gobierno en Venezuela, pero este señor caiga definitivamente. Por otra parte, yo desde luego desde aquí muestro mi solidaridad a Venezuela, porque los canarios llamamos la octava isla Venezuela, el sitio donde más venezolanos emigrados hay es en Canarias, conozco muchísimos y están deseando que esto caiga de una vez por todas, esta dictadura, y poder volver a su casa y ver a sus familias, porque hay mucha gente que ha huido y ha dejado las casas allí, y todo por miedo a ser asesinados, a ser robados, cualquier cosa, entonces yo creo que ya está bien. Y también lo que decía esta periodista, y es cierto, a medida que estas figuras políticas han ido yéndose el país, lo veo totalmente lógico y algunos han estado encarcelados, pero es verdad que Venezuela a ese recambio nunca acaba de llegar, alguien que se acabe de quedar, que es verdad que se juega en la vida, pero como bien decía ella, se han ido yendo una serie de figuras políticas que no han vuelto, igual no vuelven nunca, o esto tendría que cambiar mucho para que regresaran, y evidentemente siempre hay una Venezuela huérfana, lamentablemente, y luego también ante el silencio y la comunidad internacional, es como muy de boquilla, pero realmente yo los veo demasiado huérfanos todavía. En Venezuela no va a pasar nada, yo he estado allí muchísimas veces y desgraciadamente conozco a mucha gente, conozco a gente del gobierno, quien financia el cártel de Puebla se financia con Venezuela, el país entero, el socialismo a nivel mundial vive de eso, las corruptelas son brutales, el ejército no se va a mover ni un pelo, o sea, allí la estructura que tiene ahora mismo Maduro es que los generales llevan un negocio, los coroneles otros, los comandantes otros, los capitanes otros, y todo el mundo allí tiene lo suyo, eso no va a cambiar, es imposible, es un negocio, no va a cambiar, hay un plan... ¿Una nación quirúrgica que acabara con Diosdado y con Maduro? No, olvídate, es que es imposible. No, imposible no es. No, no, no va a pasar, eso no es que... Imposible no es, además con la tecnología que hay hoy en día, porque, por ejemplo, el presidente de Irán en un helicóptero ha caído y mire lo que ha hecho Israel en Gaza y en Líbano, imposible no es. A ver, vamos a ver, hay que entender... O sea, imposible no hay nada en la vida para empezar. Hay que entender cómo es la sociedad... Difícil, sí. No, o sea, Jesús Ángel, es que nos queremos engañar. La sociedad venezolana, ¿cómo es? En la sociedad venezolana, antes de que apareciera Hugo Chávez, estaba totalmente polarizada. Había los ricos muy ricos, de hecho en Estados Unidos siempre se les ha llamado los Give Me Too, y los pobres muy pobres, y tú te cogías, llegabas al aeropuerto y había hasta la capital 20 kilómetros de ranchitos. Todos esos millonarios, no voy a dar nombres porque alguno era cliente mío, siguen igual. Y te estoy hablando de gente que tiene miles de millones y que está en Forbes. Lo único que tienes que buscar son millonarios en Forbes. Ahí viven exactamente igual y eran contrarios a todos estos. Ahora había un plan chino donde a muchos de nosotros en España, para que te hagas una idea, se nos ha ofrecido casas en Aruba bajo jurisdicción china y firmabas en los notarios en Estados Unidos. ¡Qué tram y qué tram! Hombre, por Dios. A 15.000 euros la casa en Aruba. Pues amigos, vamos a continuar porque la siguiente noticia habla de que la Audiencia Nacional estudia admitir una querella contra Zapatero por un delito de lesa humanidad. ¿Se acuerdan ustedes que le estuvimos hablando la semana pasada de esa querella? Señor Gómez, ¿usted cree que va a admitir esa querella por delitos de lesa humanidad y genocidio por colaborar con la dictadura venezolana? Pues es que hay muy pocas querellas, denuncias, demandas que en este país no se admitan. Es decir, aquí, muy poquitas. Generalmente en España se admite todo lo que se pone encima de la mesa. Luego ya veremos si se archiva o no se archiva o veremos a ver. No sé qué era la Audiencia Nacional. Lo que sí que es cierto es que Zapatero ha jugado un papel clave en toda esta historia. Un silencio estruendoso, es decir, un silencio muy tormentoso, el que está guardando el presidente Zapatero. Ha estado alineado perfectamente con el régimen de Maduro. Eso no es nada que se esconda. No hemos escuchado todavía ni una sola declaración de él con todo lo que ha ocurrido. Es sorprendente. Entonces, bueno, algo tendrá que decir. Yo creo que no sé si tendrá que rendir cuentas en la Audiencia Nacional o tendrá que rendir cuentas en el Parlamento, pero en algún sitio tenemos que escuchar a Zapatero y que nos cuente qué es lo que ha hecho allí, a qué se ha dedicado y cuál es su papel en toda esta historia. Porque parece como un gurú, un señor que gobernó España con más pena que gloria, resulta que está en Venezuela para no sé qué, no sé exactamente qué, esta acción de allí, pues nos lo tendrá que explicar. ¿Seguro te pasará hambre? No.